Coño ¿Qué pasa? El Carmelo Qué buena está ¿Esta cuál es? La cubana ¿Era la dominicana? Que no, que la dominicana es la de Damián Que no te enteras Oye, pues Yo creo que está mejor esta que la otra Sí, va a estar bastante mejor Qué dentadura, qué labios Qué besazos tiene que pegar Madre mía, ¿quién fuera? ¿Quién tuviera ahora 20 años? Ven para acá, chaval En cuanto comas, encargas todo esto y te vas para casa Hola, yo soy Milad Hoy no se trabaja más Venga, te enseñaré esto Chao Mañana a las 8 Madre de Dios No nos falta más que esto ¿Qué pasa, mujer? ¿No te gustan las chavalas? Pues a mí, sí Pues a mí también Eso se ha jodido ¿Qué? ¿Quieres postre? Vamos a ver lo que dura es aquí Acaba de llegar la muchacha y ya la estás echando ¿Por qué no va a durar? Pues porque todas estas buscas lo mismo, Felipe El dinero y los papeles Y cuando los tienen, aire Pues está mal pensada, Aurora Mal pensada ¿Vosotros qué parece que os habéis caído de un guindo? A veces pensáis que buscan otra cosa ¡Eh, quito ahí! ¿Ya se acaban los deberes? Sí Como la de Damián Que como se descuide, le va a sacar hasta los hígados No, mujer, eso es distinto Ya tienen los hijos aquí Eso es otra cosa Es peor Porque ya se casó y ahora esto es suyo también Y si quiere, puede traerse la familia entera ¿Y cuál es el problema con eso? Que yo no tengo nada contra esa gente Yo solo digo Que cada oveja con su pareja Y cada cual en su casa Quien lejos va a casar O va a engañado O va a engañar El horno Y la rito a cerámica es todo nuevo Trescientas mil La madera Madera Nada de conglomerado Madera castaña Y la cenefa Esas caras, ¿sabes? Pero le han dejado buen precio Los tiradores Del cobre Nada de latón ¿Qué te parece? No dices nada Ay, que tú no pierdes el tiempo 50 metros cuadrados Y pico A mí las cosas pequeñas No me gustan nada ¿Habéis visto la chimenea? La he diseñado yo Tiene canal plus Parabólica 65 canales Y pico Piño jardín De apenas 50 kilómetros También es la más grande Que había en la tienda ¿Estarás cansada Después de tonto ya? No, estoy bien ¿No quieres echarse un café? No Vale Déjame Sí, ahora ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¡Pueda! 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 Espera, espera, espera ¡Coño, espera! Ya verás cuando me reponga Ya verás Ya verás Cuidado con el ruido ¿Qué hay de malo que oigan uno, joder? No, cállate, mujer Es que soy yo todo, coño Lo voy a llevar arriba, ¿vale? Vale Ya te madre de saber lo que es esto Si no, tú no estuvieras aquí Igual si no se oye, se acuerda Se busca un novio y nos deja tranquilo No, cállate, no lo voy a llevar Me asustaría bien Y lo hace porque le da la gana Que no necesito para nada Oye, esa chica que he trabajado A mí me viene muy bien que me eche una mano Es lo que te alegra el ojo Hola ¿A dónde tú vas tan linda? Oye, Chino Tú sabes que sería una maravilla Como hace una hierbita, ¿verdad? Tú tienes Qué lástima ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? En la banda derecha En la banda izquierda, quiero decir Va a quedar como yo te dije Cero a cero No ha visto el árbitro Encima el cartero En este caso para el capitán Del Atlético de Madrid Qué joven, soy un argentino Ah, miro más malo que al ser hombre Sí, pero que este especialmente No, no es entrenador No, no lo digo ni culo Algo bueno tenía que tener este sitio de hincheo Voy para dentro ¿Cómo van? ¿Qué pasa chaval? ¿Qué pasa chaval? ¿Nos saludas o qué? ¿Qué hay? ¿Qué tal lo lleva tu hermano? Bien ¿Cuándo le dan otro permiso? Pues ya igual, hasta Navidad es nada Cuando salga macho, nos pega un telefonazo Oye, la negra, ¿dónde las tenéis? ¿Dónde están las negras? Ah, coño Venga chavales, tengo la cita Bueno tío, lo he dicho Que si sale tu hermano, que no, ya Mira, ahora que me acuerdo Llegando a Aranda Allí en el mismo cruce Ahí tienes de todo Las tienes negras, feas, malas y lo que tú quieras Venga, vale ya, ¿no? Oye, tú ¿Querías algo? ¿Cómo? Que si quieres algo Porque si no lo quieres igual lo encuentras ¿Qué pasa? ¿Que no se puede venir a ver el fútbol o qué? Venga tío, déjalo A ver, tía por ahí ya me he dejado en paz ¿Pero tú de qué vas viejo? ¿Qué pasa? Sí, a ver que es que es cualquier problema ¡Venga tío, chaval! ¡Suéltalo! 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 Vale ya ¡Cáfue en la leche! ¡Cáfue en la leche putada y así! ¿Qué le pones a... Sí, pero siempre lo mismo ¡Déjala ya! ¡Ey es humillante! ¡No! ¡Compad me ya va a permitir esto! ¡Se ha acabado tanta tontería! ¡Ni copa ni nada! ¡Va a casa! ¡Venga, vámonos! ¡Toma! Está frío Se lo dices tú o se lo digo yo No quiero volver a ver a esas mujeres en esta casa ¿Me has oído? Mire señora, estas mujeres son mi gente Son mi familia Y donde esté yo nunca le faltará un plato Mientras estés en mi casa las cosas se hacen a mi manera Y si no te gusta ya sabes dónde está la puerta ¿Me quiere decir qué tiene contra mí? ¿Qué le he hecho yo? Si siempre le he tratado con respeto Hago mi trabajo Hago la compra Voy a los recados Yo ya he dicho lo que tenía que decir Por favor, ¿me quiere decir qué tengo que hacer para que se sienta bien? Es que ya no sé qué hacer Por favor Es que no sé qué hacer ya Déjanos un momento, ¿quieres? Mire Si quiere vivir con nosotros, bien Si prefiere vivir aquí sola Nos marchamos a la otra casa y ya está Pero así no podemos seguir Pero hijo, yo no quiero que tú te vayas Pero es que Patricia es mi mujer Y a donde vaya yo viene ella Y si no le gusta, dígalo de una vez Y nos marchamos a la otra casa ¿Pero me vas a dejar aquí sola? Usted verá La cabana La cabana ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!